¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Blatch y les quiero informar que hay dos partes donde podemos conseguir el PlayStation Plus con descuento, pero antes los quiero invitar a que participen en el sorteo del canal donde estaré sorteando 20 dólares ya sea para PlayStation, para Steam o para Nintendo. Les dejaré el enlace al video en el comentario fijado. Y ahora sí, el primer lugar que les quiero recomendar y es sólo para usuarios que tengan cuentas de Estados Unidos o México y repito, Estados Unidos o México, ya que si no, no va a funcionar el código que les den y van a gastar dinero de Ops, ¿ok? Así que el primero es para cuentas mexicanas y norteamericanas. Es entrando a la página de CD Keys. Después buscamos la pestaña de PlayStation o PSN, nos vamos a PlayStation Plus y nos van a aparecer varias imágenes con las tarjetas de PlayStation Plus. Vamos a seleccionar la primera que sale, que es la para la cuenta estadounidense. Y como podrán ver, aquí nos menciona que si la cuenta no es de Estados Unidos, no va a funcionar el código, pero le repito, está comprobado que este código funciona también para cuentas de México, ¿ok? El precio total viene en pesos en la página, está nada más a $603.09 y como les digo, funciona para cuentas americanas y mexicanas. Y el otro lugar donde está en descuento, que es el 25% y según yo es para toda Latinoamérica, es en la tienda de PlayStation. Como pueden ver, simplemente se van hasta abajo, seleccionan PlayStation Plus y aquí vienen los tres tipos de membresías que hay, la cual es la de un mes, que no vale la pena, la de tres meses si no quieres gastar tanto, y la de 12 meses, que está en $29.99, a esto le sumamos el IVA y vendría siendo casi $700 pesos mexicanos, calculándole a la mala. Algo muy importante es que si actualmente tienes PlayStation Plus activo, no podrás comprar la membresía de 12 meses otra vez con el descuento, así que esto va enfocado para usuarios nuevos. Esta oferta caduca el 18 de enero, así que tenemos seis días para aprovecharla. Los que no lo tengan, en mi caso, yo no podré, porque tengo activada la de 12 meses. Y bueno, hasta aquí la información. Recuerda dejarme tu buen like, eso ayuda mucho al canal. Suscribirte también ayuda demasiado. Comparte la información con tus amigos para que tengan PlayStation Plus y aprovechen los juegos que hay este mes. Te dejo en la tarjeta los juegos que están disponibles ya para jugar. Yo soy Blatch y nos vemos. ¡Gracias!